Bueno, y lo prometido es deuda, aquí estamos en este domingo para continuar y terminar nuestra visita a la FidelMob 2019, la Feria de la Electromovilidad acá en la estación Mapocho, y además para contestar la respuesta a la pregunta que dejamos planteada la semana pasada. ¿Quién fue el gestor de la generación eléctrica para que hoy podamos disfrutar de estos nuevos prototipos de autos a electricidad? Hay que tener en claro que la batería es el mayor peso dentro del conjunto del auto, el auto se aliviana mucho porque se le saca el motor térmico, pero gana mucho peso por la batería, y temas que son solucionables a futuro, está el que se hace con esta batería de litio, ya que por el momento esta batería presenta un problema de, si acaba la vida útil de la batería, hay que renovarla, y hasta el momento el costo de esta batería representa un porcentaje demasiado alto dentro del vehículo, por lo que el vehículo en sí va perdiendo su valor y con ello la reventa. Además también está el tema ecológico de, ¿qué se hace con esta batería una vez que ya ha cumplido su ciclo de carga y ya no se puede seguir usando? ¿Qué se hace con ella? ¿Cómo se desecha? ¿Cómo se le da una nueva vida? Eso todavía es un tema a solucionar. Dicho eso de paso, está el tema de, todos estos vehículos funcionarán eléctricos, pero la energía eléctrica con la que se carga, en gran parte sigue siendo generada con fuentes fósiles, llámese petróleo, llámese carbón. Entonces por el momento lo único que estamos haciendo es pasar la contaminación desde un punto hacia el otro, no estamos eliminando el tema de fondo. El tema va a estar 100% solucionado, y el automóvil eléctrico va a ser una real solución cuando las fuentes de generación eléctrica, las centrales que están generando esta energía, sean 100% renovables, llámese eólicas, fotovoltaicas o hidroeléctricas. Mientras sigan siendo térmicas, va a seguir el problema del CO2. Bueno, Super Soccer es una marca australiana de moto eléctrica, y apostamos por una marca prestigiosa a nivel mundial, con tres modelos de motocicleta de última generación, y con batería de iones de litro también de última generación, con la posibilidad de montar las baterías cargándolas directo a la corriente 220. Tenemos el modelo TS, que es un modelo más naked, más deportivo, que también llega a los 65 km por hora, y finalmente tenemos el modelo TC, que es la top de línea, que llega a una velocidad máxima de 75 km por hora. La autonomía llega hasta los 80 km, dependiendo del manejo que uno le dé. Tenemos torque que van desde los 115 Nm hasta los 150 Nm. Si lo llevamos a un modelo a combustión, estamos hablando de 1200 cm cúbicos. Entonces estamos hablando de una bestia eléctrica en la salida. Todos los modelos están homologados. También te dejamos cordialmente invitados a nuestro showroom, que tenemos en el Padre Gustavo Norte, 374, en la comuna de Itacura, para que puedas ver también toda la otra gama de productos, que también tenemos auto eléctrico para los niños, moto eléctrico para los niños también, y scooter eléctrico también. Muchas gracias. Uno de los aspectos interesantes de un vehículo eléctrico, dado que la cantidad de torque es constante y muy prolongada en las revoluciones que genera, se puede aprovechar el motor mucho más amplio que un motor térmico. Un motor térmico tiene un rango de revoluciones aprovechable muy corto, entre más o menos las 2.000 y las 3.500 a 4.000 revoluciones. No es más que eso. En cambio, el motor eléctrico se puede aprovechar de entre 0 hasta 8, 9, 10.000 revoluciones. ¿Qué se gana con esto, aparte de tener un torque máximo todo el tiempo de conducción? Se elimina la caja de cambio. Ya no tenemos que estarnos preocupando de hacer desmultiplicaciones para mantener al motor funcionando en un rango. Ahora simplemente ponemos un acelerador, ponemos un selector de hacia adelante, hacia atrás. Ya no ponemos una caja de cambio, sino que simplemente un desmultiplicador para poder aprovechar mejor el torque del motor. Y sería. Ya no tenemos que estarnos preocupando de qué cambio poner o de si nos van a alcanzar los cambios para la conducción. Ese es un muy buen punto para los automóviles eléctricos. Electromovilidad, nuestro futuro en el presente. Así que ese fue nuestro capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dar el buen like, la suscripción, la difusión entre sus amigos, redes sociales, para que el canal siga creciendo, siga agarrando fuerza. Y la respuesta a la pregunta. Me imagino que ya la intuyen. El precursor de la corriente alterna en una batalla que no tuvo cartel con Edison fue el gran Nikola Tesla. Gracias a él hoy podemos disfrutar de la corriente domiciliaria y de sobre todo los automóviles eléctricos. Nos vemos en el siguiente.